Hoy es el Día 2 de Babli, dormí el sábado y soy domingo y está aquí la silla de Córdoba. Mira, aquí hay una cosa interesante. Faisan de árboles de Córdoba. La calidad es perfecta. Bueno, bonito. Tengo suerte. Adelante, escúntela más. A ver. Hoy día es el Día 2 de Babli. El día 2 de Babli. Esto es muy bonito. Sábado. Este es gigante. Este es gigante. Pero la pena es que había un gonzano. Este es como una palma. Miren. Casi. Casi, casi. Tamaño como una palma. Este ha pillado con gonzano. Si no confiado con gonzano. Este es gigante. Bueno. Más. Qué pena. La condición. Tamaño. 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 Tamaño.